Deseo decirte amor, que arrepentido estoy, por haberte ofendido. Lo que pasó, pasó, y aunque nos lastimó, hay que echarlo al olvido. Me quieres, yo lo sé, como te quiero yo, nuestro amor es bonito. ¿Para qué recordar? Tratemos de olvidar el pasado maldito. Perdóname, perdóname amor mío. Perdóname por dudar de ti, ahora sé que es mío tu cariño. Perdóname, amame, te voy a hacer feliz. Perdóname, perdóname amor mío. Perdóname por dudar de ti, ahora sé que es mío tu cariño. Perdóname, amame, te voy a hacer feliz. Perdóname, amame. Gracias por ver el video